El nuevo EV6 de Kia es un pionero crossover, el primer vehículo de la marca construido sobre la nueva plataforma modular global eléctrica de Kia. Un modelo que ofrece una gama de múltiples configuraciones de propulsión y una gran autonomía, además de estar disponible con opciones de tracción a dos ruedas y a las cuatro ruedas. Estéticamente el coche llama mucho la atención, ya que ofrece un aspecto muy deportivo y moderno. Cuenta con una gran distancia entre ejes y una parte frontal corta. Llaman la atención sus cortos voladizos traseros y las ruedas de gran tamaño. El EV6 de dos ruedas motrices cuenta con una capacidad de batería de 77,4 kWh, lo que le permite recorrer hasta 528 kilómetros con una sola carga. Con el par máximo de 605 Nm disponible en la versión de tracción total, el EV6 acelera de 0 a 100 en tan solo 5,2 segundos. Todas las versiones del nuevo EV6 tienen capacidad de carga de 800 y 400 voltios, sin necesidad de componentes o adaptadores adicionales. En solo 18 minutos es posible realizar una carga de alta velocidad del 10 al 80%. Además, una unidad integrada de control de carga hace posible la nueva función de cargar desde el vehículo, capaz de suministrar hasta 3,6 kW de potencia para alimentar dispositivos electrónicos o incluso cargar otro vehículo eléctrico. El coche está equipado con un gran número de funciones de confort y de los últimos sistemas avanzados de ayuda al conductor, como la nueva generación de asistencia a la conducción en autopista con ayuda para el cambio de carril. También destaca el monitor de visión del ángulo muerto o el asistente para evitar colisiones frontales, que incluye funciones de giro y paso por cruces. Las pantallas curvas dobles de 12,3 pulgadas, los controles multimodales, el espacio líder en su clase y la impresionante capacidad de almacenamiento se combinan para dar al EV6 una ventaja competitiva que satisface todas las necesidades. La arquitectura de su nueva plataforma permite un diseño de suelo plano que contribuye a crear un habitáculo cómodo y con un amplio espacio para las piernas.